Tengo bronca conmigo mismo. Muchas veces nosotros somos nuestro peor enemigo. Alguien dijo, si le diese una patada a mi peor enemigo, no me podría sentar por varios días. La rabia y la bronca dirigida contra sí, por frustración, por temas no resueltos, por profundos dolores, llevan a la persona a tres tipos de conductas posibles. El primero, buscar lastimarme. Mucha gente se agrede, se priva, se lastima porque tiene bronca y esa bronca la dirige contra su propia vida. Lo segundo, lastimar a los demás. La persona está enojada, está frustrada, critica, se burla, pega, grita, insulta, utiliza la palabra como medio de, como un vehículo de liberación de esa rabia interna. Y por último, buscar ser lastimados. Juntarse con gente que ejerce esa rabia afuera y la expresa contra uno y uno pasivamente la recibe y a veces la tolera, la soporta y hasta se cree merecedor de esa bronca que en realidad es la expresión de una bronca más profunda que uno tiene que no quiere reconocer y aceptar. Gastar nuestros enojos, hablarlos, ponerlos en palabras y nunca acumularnos y mucho menos cualquiera de estas tres conductas. Espero que les sirva.